Hola, bienvenidos al sorteo 1644, estamos en Chancel Dorado Noche, para hoy sábado 25 de diciembre, nos acompañan delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baluteras con su autorización, encuentre su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co y podrá consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios, giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Hoy gana el número 0, 9, 3, 6, resultado 0, 9, 36, 0, 9, 36, número ganador delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal, juegue, lo empaga todo para todo.